El propósito de esta iniciativa es facilitar que los estudiantes puedan adquirir el combo saludable por todo el mes y con ello evitar las filas diariamente para adquirir su almuerzo. La venta del combo para todo el mes de noviembre se realizará el próximo miércoles 23 de octubre a partir de las 8 de la mañana en la oficina de la Coordinación de Servicios. Los estudiantes que aprovecharon la compra del combo para octubre expresaron su agradecimiento a las directivas de la universidad, destacando que esta iniciativa les ha permitido gestionar mejor su tiempo, y dedicarlo plenamente a sus actividades académicas. Pues me parece una gran idea porque digamos a mi como estudiante principalmente ahorra pues el tiempo de venir a madrugar todos los días y es que eso también presenta una problemática pues que yo muchas de mis clases son en la mañana, por lo tanto eso me ha favorecido bastante que solo es una madrugada como tal y ya tendría el combo por el resto del mes. Recuerde que la venta para noviembre será solo el miércoles 23 de octubre y se ofrecerán solo 70 cupos.